de la Policía de Infancia y Adolescencia, Juan Rico, que nos va a dar a conocer precisamente un trabajo muy importante que vienen realizando y que por supuesto es de interés general y que la comunidad debe conocer, Intendente. Como siempre, muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos y bienvenido. Vicky, muchas gracias, buenos días para ti y para toda la teleaudiencia de este importante canal, darles a conocer que en estos momentos la Policía Nacional está enfocada, está volcada sobre la problemática que nos afecta en toda la jurisdicción con referencia a la mendicidad infantil, en donde adultos inescrupulosamente utilizan nuestros niños, niñas y adolescentes para generar una ganancia económica que en nada está beneficiando a nuestros menores. Claro que sí, Intendente. Narrémosle un poquito a los televidentes. Un caso muy curioso que estábamos hablando fuera de cámaras en referencia a una situación que ustedes logran identificar en uno de los puntos más importantes del municipio de Chía. Hacen toda la ruta de atención y precisamente lo que buscan es mitigar y prevenir este tipo de situaciones que lo que hacen es instrumentalizar a los menores de Chía. Sí, como tú lo dices, nosotros mediante labores de vigilancia y control estamos afectando los puntos de mayor, digámoslo así, problemática que se vienen presentando dentro de la jurisdicción y en donde, en una vía pública de mucha transcurrencia de personas, encontramos un caso muy particular, un adolescente de 16 años en compañía de una persona que aparentemente está en una situación de discapacidad, pero al momento de hacer el traslado a la autoridad competente para el restablecimiento de derechos, podemos evidenciar que la situación médica no es tan compleja como la persona quiere dar a conocer al público. Entonces, para que evitemos ofrecer este tipo de plata, de limosna, de ofrecimientos económicos, porque esto lo que está generando es que crezca esta problemática dentro del municipio y dentro de toda la jurisdicción de La Sabana. Claro que sí, Intendente. Pasando a otro tema no menos relevante, son precisamente esas cifras que también lo hablábamos ahorita antes de empezar esta entrevista, preocupantes del aumento de los casos de intento de suicidio en Chía. Hemos invitado a la comunidad, a nuestros jóvenes a conocer las rutas de atención, a soportarse en las autoridades, pero lo más importante es tener una comunicación asertiva con sus familiares. Sí, muy importante lo que tú dices porque siempre debe haber una red de apoyo para este tipo de problemáticas. Hoy en día ya los problemas de salud están enfocados en la salud mental. Muy importante que apoyemos a nuestros jóvenes. Ya no solo hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de jóvenes de 30 años hacia atrás, los cuales no encuentran una solución a sus problemas y como última opción deciden generar este tipo de situaciones. Un caso muy preocupante, una joven de 23 años y pues no hubo una red de apoyo que la pudiera acompañar en esos momentos y que pudiera darle otra solución a ese problema. Entonces es muy importante a la familia que estemos unidos, que generemos esa red de apoyo, que estemos pendientes de los cambios de comportamiento en nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual forma cualquier cosa, se encuentra la policía de infancia y adolescencia, las comisarías de familia y que busquemos el apoyo de las autoridades para evitar este tipo de casos que nos preocupan en este momento. Claro que sí, Intendente. ¿Cómo vamos en el marco de la iniciativa de la campaña en torno a escolares seguros? ¿Han estado moviéndose no solamente a Canchía, sino en toda la sabana? Sí, hemos podido trabajar con las instituciones priorizando unas instituciones educativas, las cuales generan una problemática más considerable en cuanto a otras y estamos enfocados en eso. Haciendo un acompañamiento al ingreso, a la salida, para generar entornos educativos seguros. Más sin embargo, recordándole a los padres, que es un trabajo mancomunado, padres de familia, lo que siempre hemos recalcado aquí en el canal, y dirán que de pronto nos estamos alargando con este tema, pero es algo del día a día, es algo que debemos insistir, porque no debemos descuidar a nuestros niños, siempre estar pendientes de ellos, que cargan en sus útiles, con quien comparten en redes sociales, y muchas veces lo que pasa en estos momentos, se van al parque, supuestamente a dar una vuelta, y cuando nos damos, están realizando una actividad totalmente diferente, pues que no está generando nada productivo para ellos, lo cual los está desviando para generar conductas que pueden poner en riesgo su integridad. Claro que sí, y recordemos uno de los casos también más sonados de este año, y es una pregunta que todavía no le tenemos respuesta, ¿qué hace una menor de 11 años en minifalda, en la variante, a las 2 o 3 de la mañana? Entonces no sabemos dónde se encontraban los padres de familia, pero las autoridades atendieron precisamente este caso, y le hacen un llamado a la comunidad a velar y verificar, que si sus hijos les dicen que están haciendo trabajos, tareas, algún tipo de actividad, que sea cierto, intendente. Para finalizar esta entrevista también quiero pedirle el favor que nos recuerde esas recomendaciones, precisamente ahorita en la temporada de agosto, los niños salen a elevar cometa y también se pueden generar situaciones de riesgo. Una fecha muy importante para que afiancemos esos lazos familiares, para que aprovechemos para que nuestros niños hagan actividades al aire libre, se desconecten un poquito de esos medios tecnológicos que tanto los están afectando, y recordarles la recomendación, no los dejemos solos, muy importantes. Hay casos en que las cometas lo que más sucede es que se enreden dentro de los cables de la energía y de pronto nos pueda causar una calamidad. Entonces aprovechemos estos tiempos para compartir con ellos, pero responsablemente siempre al lado de ellos, porque en un segundo puede ocurrir una tragedia. Entonces padres de familia muy pendientes a salir a las zonas verdes, aprovechar este tiempo con sus hijos, pero muy pendientes para que no nos suceda una tragedia y para que podamos hacer una labor de prevención. También hay personas inescrupulosas que aprovechan estos espacios masivos en donde hay afluencia de niños, para acercarse a ellos y poder cometer conductas que pueden vulnerar su integridad. Claro que sí, intendente. Acaba de mencionar un tema muy importante, y es afianzar esos lazos familiares, esa comunicación asertiva, esa confianza que debemos de tener siempre con nuestro entorno. Muchas gracias por sacar el tiempo a atender este medio de comunicación y muy atentos también a lo que la Policía de Infancia y Adolescencia de nuestra región nos quiera contar. Vicky, muchas gracias a ti y para que por favor lo que estamos hablando no quede en el aire y afiancemos estos conocimientos que estamos adquiriendo día a día. Es un honor ser policía.